Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos la historia de Camila, una chica que trabajó en una morgue y le ocurrieron cosas verdaderamente inexplicables. Hoy el terror será extremo. Yo te aconsejo que te prepares, que apagues todas las luces. Coloca tus audífonos porque vamos a comenzar. Hola, mi nombre es Camila y la historia que les voy a contar hoy fue de hace tiempo cuando trabajé en la morgue. Fue algo que me marcó para toda mi vida. Me marcó un antes y un después. Son cosas que viví que jamás imaginé que pudieran ocurrir, que pudieran pasar. Y hasta el día de hoy lo cuento y me acuerdo de lo que viví y mi cuerpo se me paraliza. Esto me ocurrió cuando recién estaba iniciándonos en lo que era el mundo forense. Recién me había recibido y por suerte, aunque no sé si fue tal suerte, encontré trabajo muy rápido. En un lugar donde medianamente me quedaba cerca, entonces yo creía que todo iba ahí perfecto, porque no estaba lejos de mi casa. De hecho, creo que quedaba a menos de un kilómetro, así que podía irme caminando sin gastar en el carro, en el colectivo o en otras cosas. Me iba a ahorrar muchas cosas, mucho dinero en sí. Fui muy entusiasmada a mi primer día. Conocí a las personas que estaban a cargo, a algunos compañeros que iba a tener. A la gente de turno. Conocía básicamente lo que era el personal forense. Y una de las noches, de hecho, la primera noche, me tocó con otra compañera, que ella ya llevaba como tres o cuatro años trabajando ahí, no lo recuerdo bien. Y me empezó a contar algunas cosas que sí pasaban, que no me asustara, como que me iba preparando. Pero yo creo que nunca tomé la dimensión de qué es lo que podía pasar. Aunque algunos de ustedes pensarán, si trabajas con cuerpo de gente que está muerta, es obvio que te van a pasar cosas. Pero yo soy una persona que nunca creyó en un paranormal. Por eso digo que esto fue un antes y un después para mí. Pero más que nada, en esa noche me contó de cómo eran mis compañeros, de cómo eran nuestros jefes. Básicamente del edificio, de cada parte, de lo que sí se podía hacer, de lo que no. Bueno, básicamente me estaba ambientando al nuevo mundo de ese lugar. Pero recuerdo que también me dijo que si pasaban cosas extrañas, que no me asustara, que era normal. A lo que yo le pregunté como que qué cosas extrañas. Como si escuchaba ruidos o cosas que se caían. O si veía sombras. Yo me lo tomé medio como que tal vez me quiso hacer un chiste de novata. Y quería también darme un poco de miedo. Como les dije, para mí lo paranormal no existía. Entonces no me lo tomé tan ni a mal ni a bien. De hecho me causó más que nada gracia. Obvio que no se lo dije por las dudas de que en ese momento no había tan confianza. Y yo no sabía si me estaba hablando de verdad. Esa noche nos entró un cuerpo de una persona ya mayor. Estuvimos haciendo nuestros labores con el cuerpo. No quiero ser muy específica porque sé que hay gente que le da mucha impresión. Y no quiero causarle una mala sensación. Recuerdo que yo me quedo sola en un momento. Mi compañera se va a hacer unas cosas a otro lado. Y ya habíamos terminado de hacer todo nuestro trabajo. Yo estaba por empezar a lavar las herramientas que habíamos usado. Cuando en un momento me pareció escuchar que la puerta de la morgue, de la entrada, se abre. Y no le di importancia. Para mí había sido mi otra compañera que había llegado. Resulta que, no sé, habrán pasado 30 segundos cuando no escuché nada. Entonces volteo y no veo a nadie. Sí me pareció un poco raro porque el río de la puerta era algo peculiar. Entonces yo sabía que por lo menos alguien había entrado. Pero después pensando, nunca escuché pasos. Entonces dije, no, puede que tal vez haya sido algo, una ráfaga. O alguna clase de cosa que me movió la puerta. Por eso tampoco nunca escuché pasos o que alguien entrara. Pero sí me quedé media como pensando un poco. Después, cuando mi compañera vuelve, le pregunto si tal vez ella había querido entrar y se había olvidado algo y había vuelto a irse. Me dijo que no. Que de hecho se tardó un poco más porque había pasado por el baño. A lo que, bueno, dije, cosa mía, no voy a hacerme la cabeza. Siguió pasando la noche y estuvo todo tranquilo. La verdad que lo único extraño fue eso. Y como sabrán, tal vez personas que trabajen en hospitales me van a entender, de que llega un momento en el que uno tiene que descansar. Porque trabajando también en la morgue no es que estamos sobrecargados de trabajo. Entonces nos tocó un lapso de descanso, en el cual aprovechamos y nos fuimos a descansar. Pero nuestro descanso justamente está al lado de donde hacemos nuestro trabajo. En ese momento yo recuerdo que estaba como media entredormida y empecé a escuchar pasos. Pero estos pasos venían de adentro de la morgue. Entonces me quedé como que media sorprendida. Digo, me levanto, capaz que hay alguien que nos está buscando o justo ha llegado un cuerpo y tenemos que hacer nuestro trabajo. Me levanto cuando abro la puerta y entro a la morgue. No veo nada. Me quedé también sorprendida. De hecho mi compañera estaba durmiendo. Creo que no escuchó completamente nada. Y yo no la quise incomodar. Así que tampoco la desperté ni nada. De hecho, ni se lo mencioné. Y ese fue mi primer día. Yo tenía el turno de la noche. Como pienso yo que en cualquier lado, cuando uno entra a un trabajo, no puede elegir turnos. Más siendo novata o primeriza, como le quieran llamar ustedes. A la noche siguiente veníamos con un poco más de trabajo y teníamos que hacer nuestro trabajo, lo voy a decir así, para que no haya contenido delicado, con dos cuerpos. La verdad que la noche venía normal, tranquila. Hasta que en una de esas partes estábamos trabajando con el primer cuerpo, que era de una señora ya mayor de edad. Que de hecho no requería mucho, porque esta persona había fallecido por causas naturales. No haya tenido ningún accidente o otra cosa. En ese momento, de la nada, se va la luz. Recuerdo que yo saco el celular como para poder alumbrar algo y poner la linterna. Y me pareció ver como... Puede ser una locura lo que voy a decir. Pero como si el cuerpo de la otra persona, que todavía no trabajamos, estuviese sentada. Recuerdo que vuelvo a levantar el celular para alumbrar y el cuerpo estaba normal. Como lo habíamos dejado. De hecho, acostado. Y fue creo que mi cara que cambió un poco, que mi compañera también me alumbró y me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que solo creo que me dio un poco de miedo por la edad de la luz. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que el cuerpo de al lado lo había visto sentado. Aunque parezca una locura. Y lo sé. De hecho, si esto lo escucha, capaz que alguna persona que ya ha trabajado va a entender que el cuerpo por ahí puede tener movimientos propios. Pero llegar a sentarse... Para mí, eso fue la primera vez. Nunca me había ocurrido. La luz volvió en unos minutos. No fue mucho y muy largo el apagón. Creo que pasaron cinco minutos y volvió. Así que terminamos nuestro trabajo con el primer cuerpo. Y nos fuimos al segundo. Al segundo cuerpo. Que era de un hombre también mayor de edad. Pero tuve una sensación muy extraña. No sé. A la hora de tocar ese cuerpo fue muy escalofriante. Recuerdo que con solo ponerle una mano encima, se me erizaron todos los pelos de los brazos. Me dio como un tipo de escalofrío. Que me dejó... No sé. No sé cómo explicarlo. Es una sensación que no me había pasado nunca. Creo que la tendrían que vivir para poder entenderme lo que les estoy contando. Mi compañera empieza a hacer el trabajo normal. Yo también trato de olvidarme más o menos de lo que me había pasado. Y tratar de seguir normal. Porque mi compañera ya me veía que estaba media rara. De hecho, en un momento le dije que ya volvía. Y me fui a tomar un poco de agua. A ver si me calmaba y me relajaba algo. Vuelvo en ese momento a la morgue. Y mi compañera no estaba. Lo cual me pareció extraño. Porque todavía no terminábamos de hacer lo que debíamos con el cuerpo. Digo, capaz que pasó alguna urgencia mía, no sé. Pero en ese momento veo que la persona, este hombre mayor, que estaba acostado en la plancha, mueve un dedo. Y le juro. Pero les juro que vi claramente cómo eso se movió. Obvio que me asusté. Pero como les dije, pensé que tal vez podía hacer alguna reacción del cuerpo. Entonces de cierta manera lo tomé normal. Como que esto es a lo que me dedico y esto es lo que voy a ver bastante seguido. Pero no tengo por qué asustarme. Estaba de espalda a la puerta cuando siento que me tocan el hombro. Pero al momento de girar no había nadie. Y creo que ese fue mi punto máximo esa noche. Había visto muchas cosas. Pero esa mano que sentí sobre mi hombro fue real. Como si a vos en estos momentos te agarran el hombro. Lo vas a sentir claramente. Y así fue como yo lo sentí. Pero no había nadie. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde? ¿De dónde salió eso? ¿O de dónde vino? ¿Quién me tocó? De hecho salí casi corriendo puedo asegurar de la morgue y empecé a buscar a mi compañera por todos lados. Y cuando fui al baño ella estaba ahí. Y no sé por qué se me ocurrió preguntarle si ella era la que me había tocado. Que claramente no había sido ella. Porque era imposible. Si yo giré y no había nadie y además ella estaba en el baño. Fue todo en un segundo. Pero yo no podía aceptar que que eso había sido otra cosa. En mi mente no podía. No podía porque yo creo que si no salía huyendo. Y cuando le pregunto ella me dice que no. Que de hecho se sentía un poco mal. Que estaba descompuesta. Que por eso se tuvo que ir al baño. Y que la perdonara por dejar el cuerpo así en esa manera con el que estábamos trabajando. Que ella sabía. Pero como yo no volvía tuvo que irse casi corriendo. A lo que yo me preocupé un poco. Y le pregunto qué es lo que le pasaba. Dijo que que empezó a sentir un olor. Pero como si fuera algo putrefacto. Como si hubiera algo podrido. Y capaz que algunos de ustedes no sepan pero los cuerpos no desprenden ese olor a excepción de que ya hayan pasado tal vez algunas horas y no esté en un ambiente tan aclimatizado como una morgue. En nuestro lugar eso no pasa. A excepción también de que nos hayan traído un cuerpo en un estado así. Pero este no era el caso. Ella me decía que no se podía sacar ese olor de la nariz. Que tuvo que salir casi corriendo de ahí porque iba a vomitar. y le digo bueno que se calme que se vaya y se tome un poco de agua o que se prepare un té que se relaje que no se haga problema que yo terminaba el trabajo. El tema fue que yo lo dije sin pensarlo pero a la hora de tener que volver a entrar a ese lugar no la sensación es muy fea no no quería entrar pero tampoco tenía otra opción terminé el trabajo con esta persona y quedó todo normal por suerte no me pasó más nada de nuevo no fui al cuarto a acostarme recuerdo que había tenido un día cansador bastante largo así que quise aprovechar ese momento en el cual no teníamos trabajo y descansar un poco entonces voy a avisarle a mi compañera que estaba en la cocina estaba tomándose un té para poder calmarse un poco me dijo que sí que no había problema que cualquier cosa ella si llegaba un nuevo trabajo me iba a avisar que si ella se calmaba también iba a descansar un poco entonces yo me fui a acostar y no sé cuánto tiempo habrá pasado pero empecé a sentir ese olor creo que tal vez el que había sentido mi compañera como un olor a putrefacto que no podía no podía no podía seguir ahí pero tal así era el olor que me desperté y recuerdo que estaba en un sueño muy profundo pero al momento de abrir mis ojos vio por la ventana pero por la ventana que da la morgue que había un hombre de pie en ese momento no sé cómo decirlo pero entré en shock de hecho no me podía mover estaba viendo al hombre que recién habíamos estado trabajando en él parado eso es imposible esas cosas no pueden pasar eso no es de este mundo pero yo estaba en tal shock que estaba paralizada como si muriera dado un atipo parálisis en ese momento no podía mover nada de mi cuerpo nada y de hecho recuerdo que cerré mis ojos y creo que fueron cuestión de dos segundos que escucho la puerta y me tocan y en ese momento brinqué pero brinqué del miedo y me salió un grito a lo que mi compañera me dice qué me pasa era ella justo la persona que había entrado entonces me dice qué me pasa y le conté lo que había visto entonces en ese momento ella me empezó a decir que ese hombre al cual nosotros habíamos trabajado era un brujo o un chamán no recuerdo bien en sí creo que son las dos cosas las mismas o no perdón soy como les dije una persona que no sabe mucho acerca de estos temas y que tampoco me interesa saber después de todo esto pero cuando le pregunté cómo sabía ella fue porque justo vino uno de los paramédicos que había traído el cuerpo del hombre de los chicos que trabajan en ambulancia y que le contó que lo habían recogido en su casa que los vecinos llamaron a una ambulancia porque no lo veían no lo habían visto ya por por un día creo algo así y era una persona la cual se veía bastante seguido siempre estaba ahí con los vecinos y uno de esos vecinos cuando va a su casa lo había caído en el piso entonces en ese momento fue que llamaron a la policía y cuando la policía entra este hombre ya no tenía vida entonces cuando los chicos de la ambulancia van los paramédicos entran a la casa y ven que era como un tipo santuario me empezaron a decir que había imágenes de de diablos de la santa muerte creo que ese es el nombre correcto no no me acuerdo muy bien y como les dije tampoco sé muy bien pero algo así fue que me dijo mi compañera había muchas cosas tréticas de hecho habían también como unos cráneos pero de personas humanas habían huesos también y en ese momento yo creo que entré más en shock todavía porque no lo podía creer y esto que va a pasar ahora fue como una película mi compañera me estaba contando esto y se apaga la luz pero al momento de apagarse la luz empezamos empezamos a escuchar lo digo y ya solamente tengo mi piel completamente erizada y hasta siento un poco de miedo empezamos a escuchar risas que venían de la morgue de hecho risas de un hombre y empezamos a escuchar también cómo se caían objetos de la nada se escuchaban golpes en las paredes y nosotras recuerdo que estábamos pero muy asustadas mi compañera lo único que pudo hacer en ese movimiento fue cerrar la puerta y cerrarla con llave para que nadie pudiera entrar pero no sé cómo explicarles veíamos como una sombra o una masa negra completamente oscura que estaba ahí deambulando y se escuchaban muchas cosas muchas risas y se escuchaban varias voces que nosotros no sabíamos de dónde venía porque en ese lugar solamente estábamos nosotras dos y en un momento empezamos a escuchar nombres pero nombres que nosotros no conocíamos hasta que en un momento recuerdo que lo que fuera esto empezó a decir Camila Camila sé que estás ahí no tengas miedo no tengas miedo Camila Camila soy real esto existe y se reía yo entré creo que en un ataque de pánico completamente empecé a llorar en ese momento no no sabía no sabía qué hacer estaba escuchando mi nombre dentro de la morgue y de una persona que estaba muerta que recién habíamos abierto su cuerpo perdón por decirlo pero eso es lo que ocurrió nosotros a esa persona le abrimos el cuerpo no había chance que estuviera con vida estaba muerto hace ya más de 12 horas más o menos no lo podíamos creer yo no no sabía qué hacer y lo peor de todo es que en un momento vuelve la luz y yo no quería salir de ese cuarto no dije que no no quiero irme hasta que hasta que sea de día o hasta que llegue alguien más yo no quería salir de ahí y se los digo de verdad pero mi compañera se ve que tuvo demasiada valentía y se asomó a la ventana y me dice Camila no lo vas a creer Camila no lo vas a creer y yo ya no sabía si preguntarle qué pasaba o no pero le pregunté y me dice el cuerpo qué pasa le digo qué pasa con el cuerpo el cuerpo está en el piso Camila está en el piso lo cual era imposible ese cuerpo no se podía caer o sea que lo que nosotros ya hemos visto había sido verdad y no es que estaba al lado de la plancha estaba casi como a dos metros era imposible que si por lo menos el cuerpo se cae se cae a un costado no a dos metros de ese día dije que nunca más iba a volver a trabajar en ese lugar y de hecho fue así yo y mi compañera esa noche renunciamos las dos no aguantamos nunca la verdad que es algo que no sé me llevó superarlo mucho tiempo tuve que tratarme psicológicamente me tuve que que medicar a ese hombre lo veía hasta en mis sueños me hablaba empecé a tener parálisis del sueño también y creo que por eso también fue una de las decisiones de no volver a pisar nunca más una morgue creo que estudié mucho porque era algo que me gustaba en sí pero haber vivido eso me cambió para toda la vida y la verdad es que no se lo desea a nadie es algo muy fuerte y muy feo hasta aquí llegó el relato de esta noche quiero que me dejes tu opinión en los comentarios pero ha sido una experiencia bastante aterradora lo que ha vivido Camila creo que fue bastante impactante te recuerdo que si tú quieres contarme tu relato lo puedes hacer al correo electrónico que está fijado acá o te lo dicto en este momento cuenta tu relato paranormal arroba gmail.com ese es nuestro correo con el cual puedes ponerte en contacto con nosotros y contar tu historia o si no también lo puedes hacer a través de las redes sociales quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada episodio así sea con sus like suscribiéndose con sus donaciones con todo lo que hacen muchas gracias a todos de verdad se agradece el apoyo y si esto sigue creciendo es gracias a ustedes que están compartiendo todo este contenido nos estamos viendo en un nuevo episodio de relatos paranormales adiós